Ser mujer va más allá de una definición. Nuestro valor como persona sobrepasa todos los estereotipos. La vida es más que los números en una balanza. La edad que tienes o lo que la gente pueda pensar de ti. Ser mujer es recordar que debemos ser solidarias entre nosotras. Aceptándonos y celebrando nuestras diferencias sin juzgarnos. Porque solo cuando entendamos que somos fuertes, únicas y valiosas, empezaremos a amarnos tal y como somos. Tal y como somos. Aceptándonos y celebrando nuestras diferencias sin juzgarnos.